Para turistas nacionales y extranjeros, visitar el volcán Masaya es una aventura inolvidable. Poder apreciar la impresionante vista del cráter Santiago. El Parque Nacional Volcán Masaya es el más grande de Nicaragua y posee una área de 54 kilómetros cuadrados que está conformado por nidos de cráteres y calderas llamada Masaya. Esta última fue formada hace unos 2.500 años por una erupción basáltica. El Parque Nacional Volcán Masaya no es simplemente un lugar donde se viene a observar la lava como pueden verla, sino que es un lugar que está lleno de historia. Es uno de los volcanes número uno a visitar. Muchos turistas dicen que si no vienen al volcán Masaya no vienen a Nicaragua. Ya porque es un ícono. Este lugar es un ícono debido a su maravilla y debido a esto que nos presenta, que es el lago de lava. Este majestuoso volcán brinda a los turistas vistas impresionantes a la maravillosa naturaleza que se deja apreciar en todo su esplendor. Estaba comentando a mi hijo que esta es una experiencia en la que mucha gente viene porque aquí este volcán es uno de los pocos en el mundo en los que puedes acercarte hasta la boca del cráter. En nuestra visita al volcán Masaya nos encontramos con turistas de Colombia, Perú, El Salvador y Honduras. Asimismo con excursionistas nicaragüenses, lo cual este septiembre victorioso encontrarán promociones especiales. Esto es espectacular hermano. Es una cosa impresionante. Gracias Nicaragua. Tienen mucho, mucho. Excelente. Muchos lugares turísticos para disfrutarlo. Sí, disfrutarlo y verlo en familia es hermoso. Nosotros en El Salvador tenemos un parque, pero nada que ver con esto. Esto realmente es algo espectacular para contarlo y para llevarlo fuera de nuestras fronteras patrias que realmente es un lugar muy bonito. Espectacular. Nunca lo había visto en mi vida, nunca, nunca, nunca. Y pues asombrada de la obra de Dios, definitivamente. Y pues ustedes acá como nicaragüenses es algo muy, muy especial que tienen acá en este país. El Parque Nacional Volcán Masaya se encuentra ubicado a escasos 20 kilómetros al sur de la capital, Managua. Posee 635 metros sobre el nivel del mar y es uno de los siete volcanes activos de la tierra de lagos y volcanes. Con imágenes de Jairo Estrada, Carlos Salgado Marencos, Multinoticias.